Y tú, ¿qué buscas en una misura? Música Información Género Fútbol Debate El parche Cultura Eventos Derechos humanos Poesía El barrio Y mucha revolución Estás buscando Radio Barrio Adentro Todos los martes a las 8 de la noche por Radio Barrio Adentro Escucha Barrios Futboleros Donde encontrarás todo el análisis de la jornada y lo que acontezca en el fútbol popular Música Oye, me siento dichoso De ser colombiano Lo digo orgulloso Yo soy colombiano Bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan en una nueva emisión de Barrios Futboleros Hoy con una emisión especial con grandes compañeros invitados Que nos van a explicar un poco el proceso de una escuela de fútbol popular Como siempre nos acompaña Harold en el Master, ¿cómo vas Harold? Bueno, muy buenas noches a todos y todas las que nos sintonizan hoy aquí en Radio Barrio Adentro Sí, efectivamente Hoy inicia prácticamente esta cruzada por el fútbol popular en Barrios Futboleros Hoy es la primera escuela Y van a pasar muchas por los micrófonos de nuestro escenario radial Porque creemos que es allí donde tenemos que fortalecer los lazos No solamente deportivos sino también políticos y militantes Con las organizaciones que hacemos fútbol popular Bueno Jorge, explíquenos, ¿qué es eso del fútbol popular? Bueno, el fútbol popular es algo que se está volviendo a retomar en la lucha popular Pero que se remonta a principios del siglo XX Donde organizaciones comunistas, anarquistas, sindicatos Empiezan a ver en el deporte, en el fútbol Como un espacio para ganar sus derechos al ocio Y que se empiezan a crear clubes como el Liorno Chacarita Juniors en Argentina Que responde a sistemas ferroviarios En Colombia esto llega un poco más tarde Digamos que en Colombia es una dinámica que se empieza a ver hasta estos últimos tres años Pero que si nos remontamos a la historia del fútbol Cuando entra por Barranquilla Empezamos a ver como en los barrios empiezan a crear organizaciones Se empiezan a crear torneos como el mismo torneo del Olaya Y que hoy lo retomamos es una forma de organización barrial Una forma de organización comunal En una forma de representar y contrarrestar ese capitalismo Que se apodera de la pasión que es el fútbol Efectivamente nosotros creemos en el fútbol como una reivindicación popular Creemos en el fútbol como un elemento estratégico para la transformación social Desde la construcción de nuevos saberes en el barrio El deporte para barrios futboleros y para la escuela Euskadi Es un deporte que incluye a hombres y mujeres, a niños y niñas Un deporte sin excluidos Hoy estamos con una escuela como les venimos comentando Estamos con la escuela Alpes Fútbol Popular Muy buenas noches Eric Y muy buenas noches Mario El Costa Buenas noches Harold Buenas noches Harold, Jorge Bueno, vamos a mandar una canción Y vamos a hacerles un poco de preguntas Conocer su espacio Y invitar a la comunidad de Ciudad Bolívar A apoyarlos Entonces Harold, ¿qué tenemos de canción para hoy? Bueno, el día de hoy en la primera canción De nuestra Radio Barrio Adentro En Barrios Futboleros Nos vamos con Ataque 77 Sola en la cancha Ella es distinta a todas A todas las demás Ningún chico jugó con ella Y ningún chico podrá Ella va a la cancha Ella va a la cancha Nadie la comprenderá Ni siquiera la comprenden Las chicas de su edad Siempre está sola en la cancha Apartada de los demás Mira el partido Mira el partido mientras canta Siempre es la misma canción Ella evitó las drogas No tiene tiempo de más Ella no tiene tiempo Ella no busca su amor Va directo a lo mejor El partido Y el partido mientras canta Siempre es la misma canción Dale bobo, dale bobo, dale bobo Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo Lo huevo de la hechada Dale boca que vamos a ganar Siempre está sola en la cancha Apartada de los demás Mira el partido mientras canta Mira el partido mientras canta Siempre es la misma canción Dale bobo, dale bobo, dale bobo Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo No huevo de la hechada Dale boca que vamos a ganar Dale bobo, dale bobo, dale bobo Ponga huevo que acá no pasa nada que acá no pasa nada, los huevos del equipo, los huevos de la hechada, dale boca que vamos a ganar. Dale boca, dale boca, dale boca, boca, acá no pasa nada, los huevos del equipo, los huevos de la hechada, dale boca, que vamos a ganar. Me siento dichoso, de ser colombiano, lo digo orgulloso, yo soy colombiano, huancho. Bueno, seguimos acá en Barrios Futboleros con los compañeros de Alpes Fútbol Popular. Bueno, sería interesante que le contaran a todos los que nos escuchan cómo inicia este proceso de Alpes Fútbol Popular. Bueno, buenas noches, primordialmente pues el proceso de Alpes Fútbol Popular comienza hace unos pocos meses, pero en realidad ya se venía trabajando con toda la comunidad, llevábamos alrededor de tres años trabajando en el territorio, construyendo con los padres, con los jóvenes, los niños y pues ha sido un grato trabajo podernos encontrar en estos momentos, poder construir nuestra primera escuela de fútbol popular en la localidad de Ciudad Bolívar, poder contar no solamente con la presencia de los niños, sino también con el apoyo de sus padres y de las diferentes organizaciones hermanas con las que hemos podido llevar la construcción de esta escuela, como lo son los compañeros de Frente Patriótico, a quienes también los saludamos por la presencia que han tenido allí. Y pues no, básicamente la escuela lleva, como les digo, unos meses, hemos venido trabajando con los pelados fuertemente, en realidad es una alternativa de construcción, no solamente a nivel técnico en cuestiones de fútbol, sino también a nivel personal que construye seres humanos dentro de la localidad, pues por las condiciones en las que se vive. El barrio Los Alpes no es un sector, digamoslo así, del centro, es la periferia de Bogotá y pues para nosotros en realidad ha sido muy gratificante. De pronto mi compañero El Costa puede contarles un poco más acerca de la experiencia en la escuela, teniendo en cuenta que él es casi que el director técnico de esta escuelita. Bueno, especialmente el trabajo de Alpes es un compromiso por los barrios más vulnerables de la ciudad, es un trabajo que lleva el corazón de cada uno de nosotros, el alma, el compromiso social, el compromiso social, bueno sí, con la intención de fortalecer esos lazos comunitarios, barriales, como lo decía el compañero, con los padres de familia, los mismos padres, o bueno, los curas que nos colaboran, también estamos construyendo lazos fuertes con ellos, porque de alguna forma son ellos los que incentivan y organizan a la gente del barrio, y a través de ello es un trabajo que se fortalece cada día. Bueno, el trabajo puramente de formación, es un trabajo educativo, comunitario y deportivo, bueno, lo que decía el compañero, es un trabajo que vale esfuerzo, el interés por formar a la gente, formar a los muchachos en el karate deportivo especialmente, y bueno, la escuela de fútbol se presta para eso. Lo que decía Eric, no es un trabajo puramente disciplinar del karate deportivo, sino que a través de ahí, bueno, se va fortaleciendo lo disciplinar, bueno, lo mismo educativo, y pues, bueno, es un trabajo que es riguroso, y bueno, y porque no somos de la localidad exactamente, pero vamos con el entusiasmo para formar a los chicos, y formarlo de una manera, de que asuman el deporte como un karate recreativo, y que asuman el deporte también como un ocio, no, no, el karate competitivo a veces, no, 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 no vamos con eso, sino el karate más de ocio y de recreación. Ahora ya escuchamos al DT, Mario y Costa. Bueno, vemos que el proceso de los Alpes, muy interesante la descripción que hacen los compañeros, porque creemos que esas son las raíces del fútbol popular, estar en el barrio, no simplemente llevar la disciplina deportiva al campo de juego, sino también llevar valores, que creo que dicen algo que ustedes han resaltado. Bueno, nos vamos con la segunda canción, esa canción se llama Yo te sigo de los corazones rotos, ahí escuchábamos a Mario y escuchábamos a Eric, hablando un poco de esa gran experiencia que tienen en su escuela popular, Alpes Fútbol Popular. Nos vamos entonces con Yo te sigo de los corazones rotos, y ya llega la segunda etapa en donde vamos a describir el territorio, porque para nosotros los futboleros populares el territorio es lo principal. Yo te sigo de los corazones rotos, La campana desde arriba, creciendo en forma circular, empezando a caminar, repitiendo algunas veces tus palabras, y esperando en su lugar, aprendimos a volar. Siempre yo te sigo de los corazones rotos, a veces yo no puedo, pero quiero hablar adentro, la alegría que me da. Siempre yo te sigo de los corazones rotos, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, te sigo de los corazones rotos, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos el señal, la única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared, pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Pero quiero agradecer la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad Señalando todo lo estampado desde arriba Que siendo en forma circular, logrando mostrar la realidad Repitiendo algunas veces tus palabras Asfixiando la pared, todo vuelve a comenzar Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Pero quiero agradecer la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad Todos los martes a las 8 de la noche por Radio Barrio Adentro Escucha Barrios Futboleros Donde encontrarás todo el análisis de la jornada Y lo que acontezca en el fútbol popular ¡Oye! ¡Me siento dichoso de ser colombiano! ¡Lo digo orgulloso! ¡Yo soy colombiano! ¡Guancho! Bueno, seguimos aquí en Radio Barrio Adentro Barrios Futboleros Seguimos aquí con el Costa y con Eric hablando del territorio Esto es fundamental para poder hablar del barrio popular Del fútbol, del fútbol callejero, el fútbol de calle Compañeros, ¿cómo se llega a Alpes? ¿Cómo es el barrio de Alpes? ¿En dónde se sitúa? Cuéntenos un poco de cómo es su territorio De cómo es su cancha, de cómo es su campo de juego Bueno, el barrio de Alpes se encuentra localizado En la localidad de Ciudad Bolívar Para llegar allá es necesario coger un B11 O un bus que pasa, creo que aún pasa Que es el barrio de Alpes Bueno, el barrio, no es por mentir Pero creo que es uno de los más altos El barrio que le queda en siguiente es el barrio del Recuerdo El barrio de los Alpes Bueno, nosotros llegamos allá Allá ahí ustedes encuentran La principal característica es la iglesia Dentro de la iglesia encuentran la cancha Donde nosotros practicamos precisamente Que en realidad los invitamos a que suban Para que vean las condiciones en las que nosotros tenemos que participar Y construir con los pelados Que es un tierrero en realidad Pero es nuestro tierrero Y ahí nos gusta construir fútbol Nos gusta construir gente Nos gusta construir seres humanos Y pues ante todo construimos dignidad Claro, también hacerles la invitación ¿Por qué no? A todos los que estén interesados Hacen un recorrido Si quieren, se acercan Nos buscan por medio de la página Julio Antonio Meya Ahí podríamos estar organizando Para hacerles un recorrido Por lo que es el territorio de los Alpes Porque en realidad es difícil describirlo Es algo que uno cree que no se ve Dentro de una ciudad como Bogotá Pero como se los dije ahorita antes Estamos localizados en la periferia Y como periferia tenemos nuestras dificultades Hace poco tenemos 200 familias Recién desplazadas Y pues las condiciones de vida en el barrio Son difíciles en realidad Contarles más de las características del barrio Es como, yo que sé Escuchar las casas de cartón Básicamente, si quieren Están totalmente invitados ¿Qué más les puedo decir? No, bueno, allí también de toda forma Independientemente de las condiciones materiales Las condiciones de vida humana Las condiciones de dignidad Las condiciones de valores De nobleza de todas estas personas Son realmente de valorar ¿Sí? Sobre todo pues allá encontramos a los curas Que son casi que nuestra mano derecha en realidad Personas amables, humildes, sencillas Nada parecido al clero de por acá De la séptima quizás Pero sí Personas muy amables Muy bonitas en realidad Las familias, los jóvenes, los niños Son personas recocheras Son personas que le apuntan a la construcción Que como todo el mundo Tiene pues sus prevenciones Hacia las personas que son nuevas Nosotros nos hemos venido ganando el espacio Y pues con ese espacio Es con lo que se ha venido construyendo Alternativas de poder popular igualmente Y de construcción de vida digna Bueno, los Alpes tienen una cualidad Una cualidad que se somete a la historia Uno puede ver que el actual Alpes Vive todavía las mismas dinámicas históricas En los 70 Desplazamiento El problema de la vivienda El problema de los servicios públicos Es una lucha constante Una característica de este barrio Es que bueno El problema de la vivienda Está sentado Hasta llegar al momento De que en muchas casas No tienen titulación Y bueno Es un problema que acarrea a los demás Que acarrea los mismos problemas De los servicios públicos Y pues lógicamente Ese problema incide Pues en la forma de vivir En la forma de participar En comunidad Y pues directamente Afecta a ese grupo De personas Que estamos trabajando con ellos Que son los niños Y uno ve claramente Que esos problemas Que se acentúan a diario Pues también se transmiten Para los chicos Bueno, Alpes Alpes es un barrio popular Hay gente de todas partes De Colombia Llega gente Semanalmente A Alpes A construir su vivienda A construir Su hogar Y pues cada día Pues estas iniciativas Que van Que van orientadas Por la Casa Cural Y muchas veces Por la misma gente Del barrio La Junta de Acción Comunal Pues me dice Y va con la idea De construir vivienda Y construir una vida digna En los barrios Bueno Jorge ¿Con qué continuamos hoy Aquí en Barrios Futboleros? Bueno, primero que todo Reconocer Cómo el territorio Se convierte en parte fundamental Como nos lo decía Harold Que para nosotros Los futboleros populares Debe ser primordial Entender las dinámicas Del territorio Entender las vivencias Entender Cómo esta marginalidad Puede ser atacada Desde la mínima construcción De una cancha Y cómo la cancha Se convierte En un centro fundamental Del tejido social En cómo la cancha Se convierte En una esperanza En contra de la marginalidad Que nos está poniéndose El mismo capitalismo Que nos pone El fútbol como mercado Y cómo las dinámicas Alternativas De la comunidad Del mismo hecho De solo salir a jugar Nos pone Un fútbol Construido Desde las oportunidades Un fútbol Para todos Un fútbol Donde el mismo chico De Alpes Como el chico Del gimnasio moderno Puedan ser futbolistas Del territorio Como sueño De ese sueño De ser futbolista Representado En la construcción De una cancha Representado En que haya Que las canchas De la ciudad de Bogotá No estén cercadas Que sean de libre acceso De que Las escuelas Sean pagadas Por el distrito Que todos puedan acceder Y tengan las mismas oportunidades De llegar a un club De la primera división Bueno para la tercera parte De este programa Nos vamos a ir Con algo Muy importante Que nosotros Hemos destacado Aquí en Barrios Futboleros Y es ¿Cuál es la proyección Que tiene la escuela De fútbol Alpes Fútbol Popular? Pero primero Nos vamos a ir Con una canción Que sería la canción De Sierra del día de hoy Que es La de Rodrigo La mano de Dios Esta canción Cae al toque Con lo que decía Jorge Con lo que decían Los compañeros Dado A que El niño de barriada Como digo Armando Maradona El niño pobre Del barrio popular Pueda llegar a ser futbolista Porque también Maradona comenzó En esas escuelas populares Maradona empezó En los cebollitas Exacto En esas cebollitas Futboleras Que se creaban En las villas argentinas Y que le dieron La posibilidad A muchos jugadores Argentinos De salir adelante Bueno sí Que este se convierta En un himno No solo para los chicos De Villafiorito Sino también De los Alpes Del Eduardo Frey Y en todos los barrios Donde se construya Poder popular Poder y fútbol popular En pro de la transformación Del país Y en pro de un fútbol Diferente Bueno nos vamos Con la canción De Rodrigo La mano de Dios En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Un afán de ganar Hacia cada paso La vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar Un mundial Y consagrarse En primera Tal vez jugando Pudiera A su familia A ayudar Grande Viejo Para el más grande del mundo En una villa nació Fue deseo De Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán De ganarse A cada paso La vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar Un mundial Y consagrarse En primera Tal vez jugando Pudiera A su familia A ayudar Marado 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 Llega dolor Y gambeta Y todo el pueblo Marado Marado Nació la mano de Dios Marado Marado Llegó alegría En el pueblo Recon el gloria Este suelo Llegó 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 Olé 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 Llegó Llegó Para el número uno Del mundo Bueno y aquí Continuamos en Barrio Futboleros Escuchando la canción De Rodrigo La mano de Dios De Diego Armando Maradona Ya para finalizar Nuestro programa Bueno Mario Y Eric Cuéntenos un poco De eso Que hablábamos Antes de colocar La canción De Rodrigo ¿Qué significa Para ustedes El futuro De la escuela Alpe Futbol Popular? Bueno Primeramente La escuela La escuela De fútbol Alpes Es un lugar De encuentro Un lugar De encuentro De esos sueños Que muchos De nosotros Fue frustrado De ser futbolista Bueno Como dice la canción De ayudar a la familia De salir adelante Con el fútbol Y esa es una esperanza Que muchos jóvenes Tienen Y pues de alguna forma Pues la escuela De fútbol Se ha direccionado A eso A formar Deportivamente Disciplinarmente A los chicos Para que cuando Bueno Tengan una edad Suficiente Puedan Bueno Puedan Intentar O probarse En alguna escuela Con A un mayor prestigio O un equipo De fútbol No, esa es la intención De que algunos De ellos salgan Que sean Esos Esos maradonas De la ciudad Bogotá Y que Pues que aporten Que aporten al país En lo deportivo Y pues que A través de fútbol A través de fútbol Popular Bueno Se haya creando Identidad Bueno La identidad Y la cultura Colombiana No a través De iniciativas Deportivas O iniciativas Artísticas Bueno Que engloba Todo el fútbol Que buen tema Bueno No Digamos que También El pensado De nosotros Con la escuela Bueno Sí Como lo hablaba Mario Lógico Que cualquier Talento Que salga De este lugar Logre Conseguir Algo Pero pues Digamos que De manera inmediata Lo que nosotros Buscamos también Es darle una solución A las condiciones De vida De la gente Dentro de estas localidades Y no solamente Pues apoyándolos A nivel técnico Sino a nivel Como seres humanos Que construyan Que se construyan Ellos mismos Como seres humanos Alejar también Un poco A la juventud De los vicios De todas estas cosas Que rodean Estos territorios Marginados También como lo mencionaba Jorge Y pues no Nosotros seguiremos adelante Impulsándolos a ellos Y ellos impulsándonos A nosotros Porque nosotros Pues no trabajamos Por los empobrecidos Sino con los empobrecidos Que es algo bien importante Y estos son nuestros empobrecidos Somos nosotros Todos los empobrecidos De Colombia Los que seguimos luchando Los que seguimos Peleándonos Una vida digna Una paz con justicia social Y pues nada Compañeros Agradecerles por la invitación Al programa Al día de hoy Y pues por acá Nos seguiremos viendo Y en las canchas También nos seguiremos viendo Compañeros Bueno Agradecerle a Mario Y a Eric Por acompañarnos El día de hoy Por seguir este sueño Que es el sueño De gran cantidad De gente acá en Bogotá Que tras este balón Tras cada patada Tras cada sonrisa No solo va El sueño De ser futbolistas Sino va el sueño De un deporte democrático De un deporte para todos Y un país diferente Agradecerles Primero que todo Que sigan Esperando que sigan Con este sueño Que mucha gente Que nos escucha Puede acercarse El proceso Que les interese Acercarse El proceso Ya saben Cómo se pueden contactar O Mario Nos puede indicar Bueno Por la página De Facebook La brigada Julio Antonio Meya Y pueden Comunicarse con nosotros O bueno Directamente con nosotros Eric y Mario Y ahí salimos Y ahí salimos Como los administradores Del perfil Y se pueden comunicar Con nosotros Presencialmente Y pues ahí vamos Gestionando Y gestionando Iniciativas Que contribuyan Al barrio Que contribuya La formación Integra De los muchachos ¿Qué días Se entrenan Mario? Bueno Los sábados Siempre subimos los sábados Pues ahora en vacaciones Pues la iniciativa Es que Que subamos más A seguido Y que Y que los chicos Ya como tienen Más tiempo Pues salieron de vacaciones Pues tenga más oportunidad De Bueno De distraerse Y la recreación Como un hecho Importante para ellos Bueno Eric Muchísimas gracias Por acompañarnos Mario igualmente Eric Despídase De los oyentes Invita a la gente Un poco a acercarse Al proceso también De los Alpes Y bueno ¿Cuáles son Pues como las Lo que van a hacer Ahorita en estos En estos días Estábamos comentando Ahorita de un partido De fútbol El domingo Que tienen con Euskadi Bueno Si Ante todo Pues agradecerle Acá a los compañeros De Barre Adentro Invitarlos A que Continúen construyendo Escuelas de fútbol popular Eso es bueno A todos los procesos Que tienen Escuelas de fútbol popular Que sabemos Que son bastantes En En Usme En Suba En el Eduardo Frei Ahorita el domingo Se acerca Un enfrentamiento Brutal Eso sí Brutal Esto va a ser Algo Épico En realidad Porque pues va a ser El primer encuentro De nuestra escuela La escuela Alpes Fútbol popular Contra la escuela De los compañeros De Euskadi Y pues nada Esperamos Poder construir Desde ahí Igualmente Desde la unidad No Mediante un Partido competitivo No Es un partido De unidad Es un partido Que nos invita A transformar juntos Compañeros de la mano Y precisamente A todos los que nos quieran Acompañar Ese día Los esperamos Ahí en el Eduardo Frei Al lado del Cementerio del Sur Para que nos vean Para que apoyen Para que hagan barras ¿Por qué no? Sí, claro El fútbol femenino También Es muy importante En Alpes Hay unas chicas Que están jugando Unas niñas ahí Que le están aportando Bastante a la escuela Nos comentaban ellos ahorita Bueno Finalizamos nuestro programa El día de hoy Recuerden El domingo El encuentro Que se va a realizar En el barrio Dardo Frei De la localidad Antonio Nariño Y es un reto Vamos a hacer un reto Que es la 21 por la paz Ya eso ya pasó en La Habana Están haciéndolo aquí también En Bogotá Si hizo David Flores Salió a jugar con básquetbol La gente La gente se está moviendo Vive la gente de Pereira También de Rizaralda En su encuentro De fútbol popular Haciendo la 21 por la paz Y cómo no Nosotros no nos vamos a quedar Alejados de ese espacio Jorge Cierra el programa Bueno Encuentro de titanes ¿No? La escuela Euskadi Que se encuentra acá presente Con barrios futboleros Los esperamos Esperamos a todos Que nos acompañen El día de domingo En las horas de la mañana Al costado del cementerio del sur Se llega por la 30 O por la carrera 27 Ahí en el mítico sector De Mata Tigres Y esperamos A los compañeros de Alpes En un cotejo Esperamos que gane Euskadi No hay que otra Pero también En un encuentro de fraternidad Y también recordar A todas las escuelas Que quieran participar De este espacio Nos escriban Un mensaje A Noticiero Barrio Dentro Por Facebook Y Y los esperamos también Que este espacio Estén en otras escuelas De diferentes visiones Del fútbol Que sea un encuentro Que sea un departir Y Nos vemos el otro Martes Pero vamos a ganar Esperamos Con resultados Con reacciones Con fraternidad Con los compañeros De Alpes Fútbol Popular Bueno El próximo martes Como dice Jorge Nos estamos Escuchando nuevamente En su espacio Barrio Futboleros De la radio Barrio Adentro Un saludo Al compañero Naimad B Que es el otro Acompañante De este espacio Barrio Futboleros Que hoy no pudo estar Un saludo también Al compañero Carlos El Peluca El Peluca Ávila Que también Hace parte De la escuela De fútbol popular Los Alpes Al compañero Jason y Adriana Que hacen parte También de este espacio Tan importante Y bueno Nos vamos Ya despidiendo Que estén muy bien Muy buen fin de semana Que sus equipos Ganen en la próxima fecha Y nos vemos La próxima El próximo martes Con el análisis De la jornada Y con alguna u otra Escuela de fútbol popular Que nos quiera acompañar Comandante Colombia Se sobró Colombia Se sobró Colombia Se sobró Se sobró Todos los martes a las 8 de la noche por Radio Barrio Dentro, escucha Barrios Futboleros. Donde encontrarás todo el análisis de la jornada y lo que acontezca en el fútbol popular. Radio Barrio Dentro, escucha Barrios Futboleros.